Princesita de mi vida, motivo de mis encantos Hoy te expreso con palabras lo que te quiero y te amo Mañana será con hechos y me abres puerta a tu campo Para regar con cariño a la flor de tu regazo Esa flor que hay en tu mente, alejarla del maltrato Contra los rayos del sol, seré la sombra de un árbol La intensidad de un cabello para los pierros chubascos La claridad de la luna cuando repunte el ocaso Anda locazo, eres la mujer más bella Llena de vida y encantos Ojalá Dios me permita tenerte siempre a mi lado Para ganar ese puesto debo hacer un buen trabajo Tomar con mucha paciencia la potra de tus años Potra que mi corazón relincha y no me descanso Yo le pondré freno y rienda, una silla de regalo El freno será ternura, colmado de mil abrazos Si la rienda es el respeto en lo bueno y en lo malo ¡Suscríbete al canal! Cada vez que pienso en ti veo que el tiempo está contado Pero mi esperanza es grande y sé que lo estoy logrando Con el pincel de la aurora yo te estaré dibujando Eres igual al estero por lo que está conformado La chuelo de aguas tranquilas es el fervor de tus labios Y tu voz angélica del canto de un arrendao Cada vez que tú suspiras se siente brisa en los campos Y tu mirada es la tarde cuando el sol se va ocultando Ando ocultando si todavía no estás lista Voy a seguir esperando Pero si el tiempo es ahora prepara de mi caballo Donde vamos a viajar en el primer canto en gallo Espérame ya en tu casa que yo te paso buscando Despídete de tus padres porque nuestro viaje es largo Dile que regresarás pero aún no sabes cuándo Corre la aguja del tiempo y hoy más que ayer Yo te amo princesita de mi vida tan bella como es el llano